qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis en esta ocasión amigos vamos a hacer un retiro de aquí de lo que es de la página de vibrate esta página pues que nos regala tokens por interactuar con ella por compartir el proyecto de nuestras redes sociales voy a proceder a entrar aquí a lo que es mi cuenta para que vean vamos a darle en sign in y aquí estoy en lo que es mi cuenta vamos a darle en profile y actualmente tengo 113 monedas voy a ir a lo que es mi iguales para que veas 113 monedas que tienen un valor de 18 dólares actualmente estamos a 13 de abril y las cripto monedas estamos viendo que ya están repuntando así es de que es muy posible que estos 18 dólares pues muy pronto sea sea más dinero no si te fijas aparte de los 113 monedas tengo siete aquí que están por acreditarse en las próximas horas entonces pues está funcionando muy muy bien lo que es esta página de vibrate te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que te registres si es que no lo has hecho y para que también te empieces a beneficiar pues de esta plataforma el registro es muy sencillo te voy a dejar el enlace como te digo le das clic y te va a llevar a la página principal que es esta lo único que tienes que darle aquí es sign up en esta parte y proceder con el registro lo puedes hacer por facebook y yo te recomiendo que lo hagas por facebook porque es más sencillo o lo puedes hacer por medio de correo electrónico yo en mi caso lo hice por medio de correo electrónico es necesario que llene los campos hay tres cinco pasos que hay que llenar lo que es tu email genera tu pago con tu password perdón confirmas el password corre el nombre el apellido le hacen ex y pues tienes que continuar con los procesos no con los pasos que es te va a pedir pues más datos y te va a enviar un correo de verificación para que lo confirmes terminas todo el proceso de registro y luego ya lo que ya te podrás loguear aquí en login te logueas y ya estarás en la página no te va a tardar unos dos días en reflejarse empezar a reflejarse de tus primeras monedas aquí en el balance pero ya puedes empezar a participar en la plataforma pues para que empieces a ganar monedas no el mínimo para retirar en esta plataforma son 100 yo tengo 113 entonces ya puedo retirar antes de retirar te voy a decir cómo vas a ganar más monedas aquí donde dice participación le das un clic y aquí hay varias maneras de pues de participar y ganar más no una es agregando artistas hay que llenar aquí los datos del formulario del artista que quieras ayudar a la plataforma a que agregue agregando agregando lugares aquí agregas lugares te pide el formulario puedes llenar el formulario o agregando eventos también no entonces esas tres maneras puedes participar que es ayudar a la plataforma pues a que tenga contenido la número dos es invitando amigos con este enlace que va a ser tu enlace de referido con el que puedes compartir pues con tu equipo también para invitar amigos al proyecto y con eso ganar más monedas no hay una cantidad exacta de monedas que vayas a ganar por invitar amigos hay una cantidad específica de monedas que se distribuyen diariamente entre las personas que más participan entonces un día puedes ganar una moneda o media moneda otro día 5 otro día 4 otro día 7 y así no luego la opción número 3 es promocionando el proyecto en tus redes sociales aquí hay una guía de cómo lo tienes que hacer para compartirlo en facebook en twitter en bitcoin tal entonces está en inglés la guía aquí la descargas y pues si sabes inglés hay que leerla no hay que leerla para que sepas pues cómo lo tienes que hacer aquí está el material mira está todo nomás que está en inglés y en el pdf pues no me permite hacer la traducción pero te dice aquí pues cómo tienes que hacer lo que es la publicación en las redes sociales si te fijas ahí está te dice cómo cómo lo puedes hacer en facebook y cómo no lo puedes hacer en facebook pues ahí está no te tienes que leer bien bien esa guía y aquí están los enlaces que hay que estar compartiendo por ejemplo este mira le das copiar esa dinámica hacerla hacerla correctamente como te lo indique te digo aquí el documento de pdf que lo hagas va a permitir pues que ganes monedas diariamente te van a estar llegando correos con el balance que vas adquiriendo con este tipo de participación y eso va a ser pues que tengas más monedas aquí en tu balance yo actualmente como puedes ver tengo 113 las cuales vamos a proceder en este momento a retirar y a dónde las vamos a retirar en este caso está en esta moneda es una de las monedas pues que vamos a proceder a retirar a lo que es la plataforma de binance que es esta plataforma en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para enseñarte de manera detallada cómo te puedes registrar y cómo puedes tener cripto monedas muchas de las que vamos a ganar gratis como las puedes tener en esta casa de cambio que es una de las principales casas de cambio actualmente y que en lo personal es la que yo más uso así es de que es la que te puedo recomendar y te puedo ayudar con próximos vídeos para sacarle pues el mejor provecho no entonces no voy a ahondar en lo que es inscribirte en lo que es tu registro ni nada de eso simplemente vamos a ir a cómo obtener la dirección a donde vamos a enviar estos tokens vamos a ir fíjate como te digo aquí a lo que es fondos balance ahí está entrando y vamos a ir a buscar aunque ya sabemos pues vamos a ver lo que es el símbolo de la moneda que es vip entonces aquí en minas vamos a poner aquí en el buscador el símbolo de la moneda vip y ahí está no que es vibrate y vamos a darle donde dice depósito en esta parte le vamos a dar depósito y aquí tenemos pues lo que es la dirección de vibrate en minas entonces vamos a proceder a copiar esta dirección le damos copiar y ahora si nos vamos a lo que es la plataforma de vibrate y vamos a darle donde dice mi wallet y vamos a darle donde dice hacer transacción aquí en esta parte en este botón rojo ahí le vamos a dar un clic y aquí nos dice la dirección que pongamos la dirección pues no a donde vamos a enviar las monedas vamos a pegar la que acabo de copiar acá de binance que termina en 153 vamos a verificar 153 entonces es a donde vamos a enviar las monedas y aquí vamos a poner la cantidad vamos a proceder para arribita vamos a poner la cantidad aquí dice que nos va a cobrar cinco monedas de comisión por hacer la transacción entonces si tengo 113 pues vamos a poner 108 monedas 108 monedas para que más la comisión nos dé un total de 113 monedas no que son las que tenemos esto no esto lo vamos a ignorar entonces pues ahí está tengo 108 monedas que voy a retirar ahí está la dirección que es de binance en este caso no la voy a mandar a meter iguales sino directamente a binance en donde en cuanto las tenga las puedo vender cambiar por dólares o comprar bitcoin con ellas no entonces vamos a darle vamos a proceder a darle continuar y si te fijas dice que me ha enviado un código de verificación a mi correo electrónico para confirmar el retiro entonces voy a ir a mi correo electrónico y aquí tengo pues ya lo que es me llegó inmediatamente correo en lo que tardé en abrir el correo ya lo tenía y aquí tengo lo que es el código el cual cambia pues es un pin que cambia en cada movimiento que hagas no voy a proceder a ponerlo aquí ahí está si te fijas ya me lo aceptó tienes hasta tres intentos para hacerlo y vamos a darle entonces a donde dice hacer transacción para confirmar la transacción pues vamos a darle un clic ahí está vamos a ver qué dice dice que su transacción debe ser confirmada y enviada a la cadena de bloques esto podría llevar algún tiempo procesamos todas las transacciones dentro de las próximas 24 horas nos aseguraremos de notificar de cuando se complete la transacción entonces pues ahí está no ya quedó la transacción hecha dice que en 24 horas toca esperar yo voy a pausar el vídeo voy a cortar el vídeo y lo reiniciaré cuando tenga de las monedas ya en binance para enseñarte cómo venderlas de una vez lo voy a hacer de hecho es mi intención venderlas así es de que te voy a enseñar cómo hacerlo te recomiendo que si no estás en minas te vayas registrando de una vez si eres de las personas que sigue lo que yo estoy haciendo con las criptomonedas gratis va a ser necesario que estés en esta plataforma así es de que puedes irte registrando te voy a dejar el enlace al vídeo donde te explico todo el detalle de tu registro para que lo hagas correctamente así es de que puedes ir avanzando con eso entonces vamos a pausar aquí este vídeo bien amigos aquí estamos para ustedes pues han pasado solamente unos segundos en el vídeo para mí han pasado dos días y medio casi estamos a día lunes lunes 16 de abril del 2018 el retiro que acaban de ver que hice de la página de vibrate lo hice el día viernes no sé si lo mostré en el vídeo de recuerdo pero lo hice el día viernes 13 aproximadamente como a las 3 de la tarde entonces estamos al día lunes pues han pasado más de dos días dos días y medio casi como les digo pero pues ya tengo lo que es la transferencia no aquí si se fijan el día de hoy me apareció este correo de vibrate en donde me notifican que se ha llevado a cabo con éxito pues lo que es la transferencia de 108 monedas a lo que es la dirección que yo había puesto de binance vamos a ir a binance aquí tengo abierto ya y como pueden ver pues ya tengo aquí lo que es vibrate 108 monedas recordemos que fueron 108 por la comisión que la plataforma de vibrate me cobró y esas 108 monedas actualmente me dan un equivalente a 20 dólares amigos con esas moneditas porque si cuando hice el retiro decía que eran 16 dólares porque vibrate está subiendo de precio esta moneda amigos está subiendo y en este lapso que duró pues en hacer la transferencia ha subido de precio y es por eso que en lugar de 16 dólares que iba a retirar pues son 20 los que tengo no aparte de que recuerden que no retire los 113 dólares retiré 108 eran 16 dólares con los 113 monedas que yo tenía pero como retire 108 obviamente él debió de haber sido menos la ganancia pues pero tengo 120 porque la moneda como les digo está teniendo un alza muy importante en este momento como casi todas las monedas y eso pues me ha beneficiado no entonces amigos pues ahí está no ahí está el retiro de esta cripto moneda tengo 20 dólares en vibrate con estas moneditas que no les voy a vender porque aparte aquí tengo un análisis que he estado siguiendo de lo que es la moneda pues de vibrate este es un tema que voto voy a tocar más adelante estoy aprendiendo a hacer lo que es análisis de cripto monedas y como tradear mi idea es y quiero compartírselas es con estos 20 dólares pues si los incrementando no 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 quedarme con la moneda de vibrate esperando a que suba indefinidamente pues la idea mía es venderla cuando yo vea que va a bajar su precio guardar el dinero que me quede en dólares y buscar otra cripto moneda que vea que está la alza para comprarla y con eso generar una ganancia de un porcentaje puede ser un 234 por ciento un 1 por ciento incluso o más y luego venderla y de esa manera ir incrementando lo que es mi capital no a eso se le llama tradear amigos y es lo que pienso empezar a hacer aparte pues de seguir ganando cripto monedas gratis en este momento no la no la voy a vender porque aquí está el análisis que le estoy haciendo es un análisis que pues en lo que yo he aprendido no en lo que yo he aprendido de este tipo de cosas de análisis de cripto monedas de que pues aquí y abajo demasiado no y abajo demasiado la cripto moneda tiene que pegar una buena subida y la está dando como se fijan entonces yo pienso pues que esta manera vaya va a subir todavía un poquito más hasta por acá estoy esperando a que rompa lo que es esta línea de tendencia que yo marqué aquí esta línea es una línea de tendencia bajista pero aquí hay una figura que yo he visto por ahí que es muy acertada cuando uno la detecta y se cumple entonces estoy esperando no está esta figura es que cuando baja en esta manera luego tiene este repunte así brusco luego hace una especie como de su vida en parte de un círculo como esta parte y si llega a romper esta línea pues que marqué aquí yo es posible es posible que esta moneda vaya hacia arriba amigos de esta manera no entonces pues me interesa por eso seguirla manteniendo para ver si eso se logra y si eso se logra amigos no sé cuánto tiempo 1 2 3 días si logra romper como les digo esta línea y se posiciona el precio por de por arriba pues de esta línea de tendencia es muy posible como les digo que suba más y estos 20 dólares en lugar de 20 pues sean 30 no ahorita si se fijaron pegó mira bajo a 19 porque en lo corto pues en lo que es temporalidad más baja está teniendo lo que es un pequeño bajón citó no pero como les digo yo estoy esperando este es un análisis de un triángulo si se fijan ascendente se le llama este un triángulo ascendente de yo marqué por aquí vamos a borrar esto yo marqué por aquí una línea en una temporalidad de una hora una línea ascendente y una resistencia pues en donde el precio ha tocado dos veces y se ha regresado no mi teoría es que este precio va a llegar nuevamente a la resistencia esta y la va a cruzar después cruzará la línea de tendencia esta que tengo aquí en temporalidad más grande también la cruzará y eso hará que el precio se incremente pues en mucho le tengo confianza porque unado a eso estoy viendo en una hora dos grandes indicadores de volumen muy muy importantes pues que indican que es muy posible que esto ocurra pero bueno me estoy metiendo en otro tema amigos en otro tema que pues no era el caso no la idea era mostrarles que ya recibí la cripto moneda ya la tengo lo que es binance y como te digo si tú no estás aprovechando este tipo de mercado de las cripto monedas para hacer dinero pues te estás perdiendo de una gran oportunidad amigo esta moneda de vibrate es sólo una de las muchas que hemos estado ganando para hacer dinero aquí te voy a mostrar en este momento lo que es mi cartera de mayeter wallet en donde si te fijas tengo lo que son 54 dólares en cripto monedas todas estas cripto monedas las he ganado de forma completamente gratuita al igual que mi equipo también ha ganado unos han ganado más otros hemos ganado menos pero pues todos estamos aprovechando pues lo que es esta tendencia de las cripto monedas no si te fijas el día de hoy 16 de abril recibí cuatro monedas fíjate son sólo cuatro monedas de una plataforma que se llama elf que yo tengo en mi canal el vídeo y recibí hice un retiro de cuatro monedas y esas cuatro monedas me están dando cuatro dólares no porque porque cada monedita vale ya más de un dólar este es el siguiente vídeo que voy a hacer probablemente lo haga más tarde en donde te voy a enseñar pues todo lo que se refiere a esta plataforma entonces como te digo amigos si no estás aprovechando esta tendencia te estás perdiendo de una gran oportunidad como te digo aquí en lo que es la lista de páginas hay hay muchas que actualmente están regalando monedas gratis y que puedes todavía aprovechar no te recomiendo mucho aquí está mira binance aquí debajo del vídeo también te voy a dejar lo que es el enlace como te digo a un vídeo que tengo en donde te explico a detalle todo sobre binance cómo hacer tu registro y cómo empezar a tener cripto monedas en esta plataforma que es una de las más importantes que están actualmente y de las más seguras no es la que maneja más volumen y es la que la mayoría de la gente que está empezando en las cripto monedas y los que ya tienen mucho tiempo en cripto monedas pues están usando esta plataforma de binance te la recomiendo 100% incluso si no vas a ganar monedas gratis si tu idea es empezar a aprender a lo que es tradear pues con cripto monedas esta será la plataforma que yo te recomiendo 100% que uses independientemente pues de lo que vas a hacer con cripto monedas binance será tu mejor opción en próximos vídeos te enseñaré a usar lo que es lo que son pues las opciones básicas para comprar y vender cripto monedas aquí en esta plataforma no te voy a enseñar a usar lo que es estos formularios en donde se llevan a cabo todas las operaciones el stop limit el mar que te enseñaré todo eso y compartiré contigo pues lo que he aprendido en cuanto a análisis técnico de las cripto monedas para que también aprendas a hacerlo así como yo lo hago en esta manera no si te fijas es muy sencillo aparte te mostraré algunos indicadores bueno todo lo que yo voy aprendiendo amigo te lo iré compartiendo para que tú también te beneficies de esta tendencia como te digo si tú eres nuevo amigo si estás viendo este material por primera vez y no tienes ni idea de cómo funciona todo esto no te preocupes en mis vídeos en cada vídeo encontrarás enlaces que te dicen pues cómo iniciar en esto de las cripto monedas no aparte te voy a dejar lo que son mis redes sociales que son telegram un canal de telegram en donde publico casi de forma diaria diferentes plataformas también las estoy publicando en mi página de facebook te voy a dejar en mi página de facebook en cada vídeo para que estés pendiente de lo nuevo que esté yo subiendo de este tipo de plataformas para ganar monedas y te voy a dejar también lo que es mi cuenta de twitter para que en cualquiera de esas redes sociales la que más uses pues ahí te darás cuenta no te recomiendo mucho como al principio te dije regístrate en mi canal de youtube activa la campanita para que inmediatamente cuando yo subo algún material te llegue pues una notificación al correo electrónico bien amigo pues es todo por hoy gracias por ver el vídeo gracias por ver mi material espero que aproveches esto de las cripto monedas yo por lo pronto vamos a ver qué decisión toma el mercado si esto se va para arriba sigo ganando si esto veo que rompe para abajo esta línea roja que puse entonces venderé venderé lo que son las monedas y buscaré otra pues que vaya a la alza no te deseo toda la suerte amigo te deseo todo lo mejor gracias éxitos y nos vemos pronto y y y y